La niña estaba de enferma y Jairo fue a buscar ayuda para su hija de doce años de edad. Maestro, mi hija se muere, ven pronto, ven sin tardar, tú haces muchos milagros, yo quiero creer en mí. La niña estaba de enferma y Jairo fue a buscar ayuda para su hija y Jairo fue a buscar ayuda para su hija de doce años de edad. La niña estaba de enferma y Jairo fue a buscar ayuda para su hija y Jairo fue a buscar ayuda para su hija y Jairo fue a buscar ayuda para su hija de doce años de edad. ¡Gracias! ¡Gracias!